Muy contentos, muy agradecidos, hablábamos hace un ratito que ya es una copa iniciada en nuestro club a través de Dardo, sus colaboradores, su comisión de fútbol, pero ya ha trascendido. Igual nosotros tenemos siempre esas ganas de que no importa dónde empiece o en qué club se genere la idea, lo importante es compartirla y que se haga grande y eso es un beneficio para todos, beneficio para el club, beneficio para la ciudad y empezamos a tener lazos y contactos como explicaba Dardo en una pregunta de un colega de ustedes, cómo puede ser que vengan de otras provincias, de otros lugares tan alejados y comparto con él plenamente el boca a boca, el hacer las cosas cada vez mejor y tratar de que sean importantes en tamaño, en dimensión, pero en el procedimiento del torneo y con objetivos claros como los que él enumeró, de que los que vengan solamente no sea jugar a la pelota que es lo que a los chicos les divierte, a nosotros como institución darle algo más a los que vienen nos llena de mucho orgullo, así que la verdad que de nuestro lado como comisión directiva le damos la plena libertad a toda la disciplina y en este caso al fútbol, que piensen, que desarrollen ideas, que están acompañados por nosotros en todo lo que corresponda. Comienza el sábado, las delegaciones todas van a estar llegando el mismo sábado excepto Independiente Mar del Plata que llega el domingo, cada uno va a ir a su alojamiento, que son unos cuantos, son 11 alojamientos que hay hoy durante la realización de la Copa y bueno, cada uno se va a ir ubicando en su alojamiento y buscando su subsede del día sábado para ver dónde le toca jugar. Sabemos bien que son 5 días bien de fútbol, ¿no? Donde vamos a estar seguramente detrás no solamente de lo que sucede con la pelota sino también en la atención de cada una de las delegaciones que están alojadas en lo que significa no solamente el alojamiento sino que significa también el tema del servicio de comidas o cualquier inconveniente que suceda en el medio. Pero bueno, es nuestra función. ¿En cuántas categorías se va a disputar esta Copa? Son 3 categorías, un sub-17 que va a tener la denominación de Copa Municipio de la Ciudad de la Barría, sub-15 con la denominación Copa Ernesto Dadi Pires y la sub-13 que tiene la denominación Copa Marcelo Pantera Joab que le estamos dando el reconocimiento a dos históricos del club de la famosa década del 80, del estudiante del 80. Así que decidimos hacer un reconocimiento. Va a haber 28 clubes que corresponden a Provincia de Buenos Aires y uno de Junín de los Andes y 62 equipos que van a conformar el drop de las tres categorías con más de 130 partidos. Este año se abrió el juego aún más todavía, así que tenemos subsede en Loma Negra, subsede en Racing, subsede en Embajadores, subsede en el Estadio Central de Estudiantes y subsede en las dos canchas nuevas de estudiantes en el predio.